Este juego hace mucho tiempo que no lo juegan las chicas. Ok. Así que, canción de las chicas ahora aquí en CTM. ¡Fuerto aplauso para las chicas! Algo romántico, por favor. Pero, gran responsabilidad la que me dan de iniciar estas cosas. Pero, algo femenino, por favor. Explore tu lado femenino. ¿De verdad? Sí, explóralo. ¿Algo femenino? Algo femenino. Eh, ahí. Ok. Tres, y. Me pican mis partes. Ok, que femenino. Me pican mis partes. Me pican mis partes. Mis partes. Mis partes. Mis partes. Mis partes. Me pican. Me pican. Me pican. Oh, mis partes. Mis partes. No puedo resecarme. No puedo rascarme. No puedo rascarme. No puedo rascarme. Quiero mi crema. alo solo en todas. No puedo rascarme. No puedo saltscarme. Mis partes Suavecitas Sus partes Y no puedo Y no puede Rascarte Rascarse Quiero mi crema Ya que arde Ya que arde Quiero mi crema Quieres su crema Ya que arde Ayúdame mamá Ayúdame mamá Ayúdame mamá Ayúdame mamá Ayúdame mamá Mi bandido viene ya Mi bandido viene ya Mi queza viene ya Mi bandido viene ya Mi bandido viene ya Me pican ¿Cómo dicen? Me pican mis partes Sus partes Me pican Me pican mis partes Sus partes No puedo, no puedo rascarme Tiro mi crema, ya que arde ¡Ayúdame mamá! ¡Ayúdame mamá! ¡Ayúdame mamá! ¡Ayúdame mamá! ¡Ayúdame mamá! ¡Ayúdame mamá! ¡Mi marido viene ya! ¡Mi marido viene ya! ¡Mi marido viene ya! ¡Y me va a encontrar! 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 ¡Vamos Merli, vamos Merli! ¡Me pican! ¡Me pican! ¡Qué asco! ¡Sus partes! ¡Y no puedo! ¡Y no puede! ¡Rascarme con yo! ¡Quiero mi crema! ¡Quiero su crema! ¡Ya que arde! ¡Dr. Seidman! ¡Quiero mi crema! ¡Ya que arde! ¡Ayúdame mamá! ¡Ayúdame mamá! ¡Ayúdame mamá! ¡Ayúdame mamá! ¡Ayúdame mamá! ¡Mi marido viene ya! ¡Mi marido viene ya! ¡Y me va a encontrar! ¡Y me va a encontrar! ¡Escaldada! 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 Me pican mis partes Sus partes Me pican mis partes Sus partes Y no puedo Y no puede Rascarme Uñas largas Quiero mi crema Ya que arde Vamos Ayúdame mamá Ayúdame mamá Mi papi no viene ya Y me va a encontrar Y me va a encontrar Descaldada 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 Y consistí Y hoy Fuerte aplauso Fuerte aplauso por ellas Y consistí Y consistí Y consistí Y consistí Y consistí Ayúdame mamá Un fuerte aplauso El público se para Increíble 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 de hecho 500 soles para todas Váyanse Váyanse Enveje Y insistí Y Gracias por ver el video.